¡Hey! Soy Marvin y cerca de 900 millones de personas usan Facebook diariamente. YouTube, tan solo 30 millones. Es una de las razones por la cual Facebook es una empresa multimillonaria. Pero ¿por qué hay tanta gente que lo usa a diario? Facebook sabe mucho sobre el comportamiento humano. Ellos saben que el aburrimiento es doloroso. Por eso se aprovechan de esos pequeños minutos que tienes libre. En la fila de supermercado, en el banco, en el baño. Y ese es el primer detonante, el aburrimiento. Pero por sí solo, no es suficiente. A.E. Fisher condujo un experimento con cachorritos. Dividió a tres grupos de perritos para su experimento. El primer grupo era tratado de buena manera, de manera amable, feliz. Cada vez que los investigadores se aproximaban a los cachorritos, Ellos eran recompensados, eran tratados de una manera muy amena. El segundo grupo siempre era castigado. Cada vez que los investigadores se aproximaban a los cachorritos, Eran castigados, maltratados. El tercer grupo creció sin saber qué esperar. A veces era castigado, a veces era recompensado y tratado amenamente. Su mundo no era un mundo de bondad ni de castigo, sino un mundo de incertidumbre. El estudio demostró que ese tercer grupo de cachorritos resultó ser el que correspondía con mayor apego y mayor dependencia hacia los investigadores. Va de nuevo, vivir en un mundo de incertidumbre generó mayor apego y dependencia en los cachorritos. Mayor apego y dependencia en los cachorritos por no saber qué esperar el día siguiente. Nosotros somos ese tercer grupo de cachorritos. Y Facebook lo sabe. Las notificaciones son como pequeños premios que recibimos cada vez que hemos sido unos buenos cachorritos. Las notificaciones tan solo son necesarias en un inicio para formar el hábito. Una vez el hábito se haya formado, ya no las ocupamos más. Y la razón principal por la que entramos es simplemente porque no sabemos qué es lo que vamos a esperar cada vez que abrimos la aplicación. No sabemos qué vamos a encontrar el día siguiente. Bienvenido al mundo virtual de la incertidumbre. Muchas gracias por ver y por suscribirte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.